Final Fantasy 7 Reimagined La intención era hacerlo en directo pero me comentó que es muy corto, debe ser como un combate o algo así Así que voy directamente a grabarlo así, fuera de cámara entre comillas Y vamos a ver que tal está, me parece que es curioso dado que hay un gran debate Desde que Square Enix dijo que el remake de Final Fantasy 7 va a ser diferente en los combates al original Hay un debate gigantesco, que si va a ser un action RPG al estilo Final Fantasy XV Que si va a ser de estrategia como Final Fantasy Tactics, que si va a utilizar chapas O sea, la gente está muy loca, y ahí os incluyo vosotros cabrones Estáis divagando porque si, dejad que Square trabaje, dejad que hagan lo que quieran Y cuando lo hagan, si sale mal, pues nos quejamos, si sale bien, pues perfecto, aplaudimos con las orejas En fin, en este caso Reimagined es un bitenar de avance lateral, vale O sea, podéis imaginar, no sé, que este puede ser el remake Y pensar, bueno me gusta así, me gustaba más antes, bla bla bla, haced lo que queráis Vamos a empezar a jugar ya mismo, sin más, sin más dilección Y espero que no pete, vale, espero que no pete porque el navegador de Unity O el web player de Unity es un poquito regulero Pero bueno, igualmente en la descripción de este mismo vídeo tenéis el link para jugarlo vosotros mismos Que es mucho mejor que verme a mí jugar y comentarlo Y nada, lo dicho, vamos a empezar ya mismo Tenemos las opciones que nos permiten simplemente subir el volumen de los efectos de sonido Vamos a dejarlo a medias, el volumen de la banda sonora lo tengo aquí porque si no, no se me escucha hablar O se me escucha muy poquito Pero vamos, se puede poner bastante más alto Dejarlo como estaba, más o menos por aquí, está bastante bien creo Fullscreen no funciona en el navegador de... De... no me sale la palabra Ah, de Firefox, vale, no me deja ponerlo en fullscreen En la aplicación cuando me la descargo sí me deja hacerlo, pero no me deja jugar Entonces no me compensa, vamos para atrás Vale, estos son los créditos, la gente que lo ha creado PD Design Studio, están Kijai Poo, Ken Poo, deben ser hermanos o algo así O los primos de Winnie, no lo sé Programadores, Daniel Lowe, Teo Ko Kian y artistas que son los que hacen los sprites, quiero creer, ¿no? También comentan que Final Fantasy VII es un juego creado y... De los que son dueños Square Enix, es un fangame que no tiene intención de venderse ni bla 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 Lo que ponen todos los estudios independientes para que no les meta un tajazo, ¿no? A nivel de demandas y tal Square Enix seguramente cuando vea esto lo va a tirar abajo, estoy convencido Así que vamos a jugar rápidamente El título es interesante en el sentido en el que permite jugar en modo cooperativo En un mismo PC, ¿vale? Si tenéis una persona al lado, una persona puede utilizar el teclado Y otra un mando, por ejemplo, de Xbox Y jugar cada uno con un personaje Voy a jugar primero con Cloud, luego jugaré con Tifa, ¿vale? Para ver cómo varían Y ya está, vamos a empezar Vale, Stage, Select, Midgar Solamente está disponible en la demo, pero va a haber unas cuantas más Y dificultad vamos a ponerla en normal, de momento, ¿vale? Luego probamos el Hearth a ver qué tal funciona a nivel de diferencia, ¿no? Si tiene más vida los enemigos, si te hace más daño, cómo funciona realmente Así que vamos a empezar ya mismo Vale Vale, mismo con WASD Salto con espacio, perfecto Vale, de momento ya me gusta, ¿eh? Estamos en la arranca del juego, básicamente Cuando saltamos del tren No sé cómo ataco, eso sí Ah, vale, vale, ataco con las flechas ¿What? No sé por qué no ataco ahora mismo, ¿eh? Es algo del... del navegador, creo Vale ¿Ya está? Vale, hay dos ataques, ¿no? Aparentemente, perfecto Oh, materia ¿Y cómo la utilizo? Vale Hostia, qué guapo, tío Oh, y se puede cambiar dinámicamente Vale, mira, qué maravilla Si hacen así el Final Fantasy VII Remake, yo lo compro, ¿eh? Lo digo ya directamente Podéis poneros a llorar si queréis Pero es que esto es muy, muy chulo, tío Que cambien de forma dinámica O sea, los elementos Esto puede ser un puto pelotazo, ¿eh? ¡Eh! Estoy ahí Estoy buscado Wanted Kite Sheath Oh my god Detallazo, ¿eh? Es la imagen perfecta, tío Doble salto Es muy guapo, tío El juego Muy, muy, muy guapo Vamos a ver También hay invocaciones, por cierto No sé cómo hacerlas Ah, vale Cuando la barra Cuando esa especie de píldora Verde Este a tope, ¿vale? Puede invocar No sé a quién Me imagino que a Ifrit Alguna mierda de estas Pero bueno O sea, deciden que esto No es la puta hostia O sea, que Square No lo va a hacer así ni de coña Porque esto es muy indie Entre comillas, ¿no? Hacerlo en dos dimensiones Y tal Y no vendería una mierda A menos que le haga Vanilla War Que entonces sería El mejor remake De la historia de los videojuegos Así lo digo Si no sabes quiénes son Son la gente que hizo Muramasa O Odin Sphere Y cosas así Que son brillantes Vale Es muy chulo, tío Estamos casi a punto De tener el summon, ¿eh? Este robón Desarcando los huevos Quiero crear la bola esta De piro Para atacar al tío de arriba Es que no lo veo ahora mismo Vamos a ver que venga para aquí Vale Está chulísimo, ¿eh? O sea Decid lo que queráis Pero está de puta madre esto Encima el nivel de animación Está bastante bien, tío O sea, pensaba que iba a ser más cutre Cuando vi los sprites Pero tiene bastantes animaciones Vamos a ir con el rayo mejor O sea, con electro Vamos a ver Ojalá Square Dejase a esa gente Acabar el juego, tío Ojalá, ¿eh? Es imposible, pero Música de victoria Madre mía Es que tiene Hasta animaciones chulas, ¿sabes? Parece que creo que es el jefe Del juego ya, ¿eh? O sea, no hay mucho más que esto Oh, bueno Vi el escorpión en una imagen No sé si será parte de la demo Pero estaría guay, la verdad Que la demo llegas a ser escorpión, ¿sabes? Como pasaba con la demo original De Final Fantasy VII Que por cierto, si no la habéis visto La subí al canal hace Hace poquito Subí la demo original japonesa Que era muy diferente a la Española O sea, la versión española, quiero decir Ibas con Tifa Ibas con Aerith Invocabas O sea, era una cosa muy loca Me van a matar todavía, ¿eh? Por hacer el capullo Por hablar Oh, voy a invocar Oh my fucking god Ifrit, tío Qué guapo, ¿no? ¿Y esta mierda sigue viva? ¿En serio? ¿Es inmortal o qué? Vale, me van a matar todavía, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada No pasa nada porque así cambio de personaje Game Over No pasa nada, chicos Eh, vamos a ir con Tifa ahora mismo, ¿vale? Ah, no Vuelvo otra vez con Cloud Ah, bueno, vale Hay un checkpoint aquí Sí Vale, pues nada Cuando acabe con Cloud O con Tifa Quiero ver qué tal es, ¿eh? O sea, me lo imagino, pero Vale, vamos a ver Acá estoy repitiendo lo mismo, tío A ver Vale Vale A ver Hay que tener cuidado con estos tíos Porque si me alejo demasiado Crean una especie de láser chungo Que me revienta el alma Y no me compensa Entonces vamos a intentar Vale Hay combazos, ¿eh? 21 hits aquí a lo loco O sea, si multiplicasen el daño o algo así Molaría un huevo Ahí está, ahí está A su altura Vale Vale, perfecto Vamos a lanzar la bola, tío Es que con la bola directamente Le hace daño Desde lejos Es un proyectil Pero siendo una máquina Seguramente le haré más daño con electricidad, ¿eh? Por sobrecarga o algo así No sé Es una teoría que tengo muy loca Es que esta mierda Quita un montón de vida Parece que no, pero Vamos a ir a poner el mierda de arriba Que es el que me toca los huevos siempre Y luego voy a poner de abajo Vale Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Aún me matará, ¿sabes? Es el puto muñeco de arriba, tío Ya está Por lo menos el que toca los huevos ya no está Vamos a ir a por el soldado de De Shinra Que me dé vida Vale, ya está Ya está Bueno, ya está Me ha reventado el alma otra vez Pero bueno, no pasa nada Cógela No, no quería invocar ahora, tío Mierda Mierda, mierda, mierda Qué fail, tío He gastado la invocación para nada Shit Lol Qué tonto soy He saltado sin más En lugar de esperar a la plataforma En fin Pues me gusta el juego, tío Está muy guay la reimaginación En estilo dos dimensiones Ojalá hicieran algo así O sea, si no en Final Fantasy VII Al menos un juego así, ¿sabes? Un Un juego de De este rollo, Square Enix Que puedo hacerlo perfectamente Y les costaría nada, ¿eh? Vale ¿Os imagináis que Square saca esto Como si fuera la demo de verdad? Es decir Que hace un juego muy similar a este ¿Vale? Eh Combates en dos dimensiones O Digamos De scroll Puede ser la muerte para la compañía, ¿eh? No porque sea malo Que al contrario Es cojonudo Sino por los fans Que son Muy, muy, muy locos, tío ¿Está grabando esto o qué? Yes Ups Se me ha ido la página web A ver Lo que decía de Unity, vaya Que se pone Modo Retardest Y no hay Dios quien Vale Esto hay que saltar por encima, me imagino Sí Vale Se ha caído, ¿en serio? Lol No No Vale Vale Nope Vale, ya está Derrotado Ok Pues igualmente no es tan corto, ¿eh? O sea Casi 20 minutos de demo No está mal, tío O sea He jugado juegos más cortos, honestamente Como The Order Vale Venga Vale Aquí está el escorpión seguro, tío Uf Tiene varias barras de vida Esto puede ser muy, muy hardcore No, no, no Cuando tiene el aguijón arriba No se puede atacar Lol Vamos a invocar a Ifrit Pero vamos de cabeza A ver cuánto daño le hace Lol Vaya mierda, ¿no? Se había quedado bloqueado el juego Lol En fin Vamos a ir a por el saltado solamente para que me dé vida Si no Están aquí para eso, ¿no? Son los minions habituales Para que me suelten un poco de vida Y pueda regenerar el El daño O sea, el daño La barra de invocación No Con el láser No se juega Hostia, que llega hasta el final, ¿eh? Su puta madre Eh, que tengo Tengo a Barret No me acordaba, tío Es verdad, es verdad, es verdad Tengo a Barret también Es una skill que había olvidado hasta que me he salido del icono, ¿sabes? De Just Barret Es que no puedo esquivar el rayo Lo cual es una putada, tío No Que aún me madan, ¿sabes? No hace de vida, cabrones Ya puedo invocar Bien, bien, bien Vale Pues cuando recarguemos a Barret Vamos a disparar otra vez Y a ver si matamos al Scorpion Si no lo matan antes, claro Que podría ser, ¿eh? Perfectamente de más Venga, Barret Dispara No he gastado ahí a Barret para nada, tío Qué putada Ups Vale Aún no puedo invocar Pero no pasa nada Mato a estos Si me dejan, ¿eh? Que igual ahora me matan todavía, ¿sabes? Venga, demo completada Gracias por jugar Final Fantasy XRimagines.com Perfecto, tío Pues la demo ha acabado aquí ¿Cuánto ha durado? Contando con que he muerto una vez Ha durado 20 minutos Me parece Una duración de puta madre Para una demo de un fangame Lo digo Tal cual, ¿eh? O sea Lo que tiene que durar Ni más ni menos Vamos a jugar solamente con Tifa un ratito Básicamente por ver las diferencias que hay Y porque ya que se lo han currado Pues vamos a verla, ¿no? Vale Venga, puños y patadas Hasta ahí todo normal Las materias son las mismas Guau, qué guapo, tío Qué burrada Venga, venga Madre mía, qué puta locura, ¿no? Es guapísimo, tío El nivel de animación este juego Vale ¿Invocaré también a Ifritz con ella o qué? O sea, molaría que fuese otro Yo que sé, si iba algo de esto, ¿sabes? Total, la animación de invocación es muy sencilla O sea, no tiene nada Mucho misterio realmente Vale Ups Efectivamente era Shiva, tío Qué de puta madre No lo sabía, ¿eh? Lo juro También tiene a Barret Pues nada, chicos Creo que voy a ir cortando por aquí Porque realmente El juego va a ser lo mismo Simplemente Quería mostrar a Tifa O probar qué tal era Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Como digo, en el link Tenéis la página web Para que juguéis vosotros mismos Está muy chulo Y si el remake es así Pues yo tampoco voy a quejarme Lo digo ya desde ahora mismo O sea, me da igual que no sea por turno Si es así divertido Y llamadme Erejeo lo que queráis Así que Nada Hasta el siguiente vídeo, chavales